No todas las personas están interesadas en bajar de peso, aunque pareciera que sí. Si bien no es común escucharlo, sí es cierto que mucha gente, tanto hombres como mujeres, están interesados en aumentar su peso, ya sea por cuestiones estéticas o de salud. En este video mostraremos algunos alimentos y combinaciones alimenticias que pueden ayudar a quienes tengan ese propósito. Los huevos tienen una buena cantidad de calorías, grasas y proteínas de alta calidad. Estos nutrientes son efectivos a la hora de ayudar a subir de peso. Si desea aumentar de peso comiendo huevo, coma de 3 a 4 al día. Puede comerlos con la yema o hacer distintas recetas solo con la clara. Los bananos tienen una buena cantidad de calorías, además de hidratos de carbono y potasio, que no solo ayudan a subir de peso, sino que aportan energía. La leche, por otro lado, es una fuente importante de vitaminas y minerales como el calcio, además de proteínas que benefician el desarrollo muscular. Una buena opción para subir de peso es tomar de 2 a 3 vasos de leche diarios, entre comidas, acompañados con bananos. El mango tiene minerales y vitaminas, entre ellas la C y otros nutrientes que benefician la salud. También es una buena fuente natural de carbohidratos y es rico en calorías. Coma un mango maduro 3 veces al día acompañado de un vaso de leche, si lo prefiere, tibia, esto en caso de que desee aumentar de peso. Son ricas en carbohidratos, por lo que comerlas regularmente y en buena cantidad, más de 5 al día, le ayudará a aumentar su peso corporal. No son recomendables las papas fritas, pero si desea puede añadir un poco de mantequilla a las papas hervidas, al vapor o asadas, para aumentar el índice calórico de estas. Los higos secos y las pasas contienen calcio, que ayuda a la función muscular y benefician los huesos. Además, tienen una gran cantidad de calorías, lo que ayuda a aumentar el peso. Remoje 6 higos secos y unos 30 gramos de pasas en agua durante toda la noche. Al día siguiente, cómalos en la mañana y en la noche. En menos de dos semanas, notará los resultados. La mantequilla clarificada es una excelente fuente de grasas saturadas y calorías, por lo tanto, puede aumentar su peso corporal. Mezcle una cucharada de mantequilla clarificada con una cucharada de azúcar y coma esta mezcla dos veces al día, al menos 30 minutos antes del almuerzo o la cena. Haga esto durante un mes y notará los resultados. Y bueno, amigas y amigos, es todo por ahora. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido. Apóyanos con tu like y comentarios y, por supuesto, comparte nuestro contenido para que otros se beneficien de esta información. Desde Saludablemente TV, te damos gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!